¿Cuántos retos sociales, tecnológicos, cognoscitivos, metodológicos, pedagógicos tuvo que superar la UNED para insertarse con ese modelo innovador? Formando hombres y mujeres de bien que encontramos hoy en los más variados rincones del país, en valles y montañas, en la zona indígena, en las ciudades populosas que gracias a la UNED lograron tener una oportunidad de educación universitaria. ¡Gracias por ver el video!